El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la Asamblea, si se puede, luchar, crear, poder popular. ¡Gracias! Y hoy es viernes, es 9 de junio. El Mundo al Día, un podcast del mundo. ¡Gracias por no tener miedo! ¡Gracias por hacer vuestra parte! Si aquel Iglesias queda lejos, no quiero ni decirte este monedero. Celebrando la irrupción de Podemos en el Congreso, allá por el año 2015, con 69 diputados, a ritmo de copla republicana de la Guerra Civil. Hoy la situación, evidentemente, es otra. Podemos, que luego se convirtió en Unidas Podemos, ha pasado de generar una gran ilusión en buena parte del electorado de marcar la agenda política, a no reconocer en sus filas a ninguno de sus fundadores, a coleccionar un amplísimo historial de batallas internas y a tener unas perspectivas electorales tan malas como su resultado en las autonómicas y municipales de tan solo hace unos días. Fuera de la Asamblea de Madrid, de las Cortes Valencianas, fuera de gobiernos autonómicos como el de Canarias, en el que han estado, o como el de La Rioja también, donde el Partido Popular ha sacado una mayoría absoluta. Luis Fernando López es redactor jefe en la sección de España. Hola Luis Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier. La principal pregunta que me hago yo aquí es cómo ha llegado Podemos hasta este punto, ¿no? ¿Qué es lo que ha provocado que el partido esté en esta situación? La más importante la decías tú mismo, ¿no? Son las batallas internas. Podemos es una formación muy joven, no ha cumplido aún ni 10 años y ha vivido muchas vidas dentro, ¿no? Redunció su marca tal cual, únicamente como Podemos ya en 2016. Y fue en un proceso en el que suponía aliarse con Izquierda Unida y generar algo un poco más amplio en la búsqueda de ese sobrepaso al PSOE que nunca llegó. Pero sobre todo ha sido víctima de sus batallas internas que cuando se han hecho más profundas han llevado a una radicalidad que creo no ha entendido muy bien cuál era el momento y cómo la sociedad estaba cambiando. El discurso inicial en medio de una gran crisis política, institucional y económica no se corresponde con el discurso que puedes mantener después de una guerra, después de una pandemia, como han hecho en las últimas elecciones. Y entre la cada vez mayor debilidad interna, la huida a la desesperada de algunos, cómo se han ido quemando determinados perfiles, el abandono del gran líder, son muchísimas cosas. Errores estratégicos como su situación muy ambigua respecto al 1-0. Bueno, es un cúmulo de cosas que parece mentira que hayan pasado en solo 10 años, pero todas esas vidas ha tenido Podemos hasta esta hora un poco final de saber qué hacer respecto a su marco. ¿Quién piensa que le puede ir bien a las elecciones generales a una candidatura de la izquierda si a Podemos le va mal en las elecciones municipales y autonómicas? ¡Hay que ser estúpido! Tenemos que remontarnos a hace tan solo unos días. El día que Pedro Sánchez, como con las elecciones, el tiempo para Podemos empezó a correr mucho más deprisa. Iglesias venía tiempo levantando la bandera, venía tiempo marcando el terreno ante la irrupción del proyecto de Yolanda Díaz. La gran duda era qué iba a pasar con Podemos, si iba a llegar a un acuerdo con su mar, si iba a ir por libre, hasta hoy. Cuando termina el plazo, hoy, para presentar coaliciones, hace solo unas horas, la dirección lanzaba una consulta a las bases para tener plenos poderes para negociar ante, es verdad, también toda la presión interna para rebajar sus exigencias. La realidad, Luis Fer, es que esto ya ni siquiera importaba, ni siquiera importa ya en este momento. ¿Está Podemos abocado a morir tal y como lo conocemos? Sin duda, porque la disyuntiva que se le planteaba a Podemos en las últimas horas era diabólica en cualquier sentido. Si decidía ir por solitario, sabemos lo que están diciendo las encuestas sobre ellos y, aunque muchas veces en su historia mejoraron las encuestas, desde hace muchos años suelen empeorar las encuestas y sabemos que estaban condenados a una marginalidad que se podría reducir, en el mejor de los casos para ellos, a un diputado por Madrid o dos diputados por Madrid, poco más. O sea, convertirse en Joan Valdobí, habiendo sido un partido con 69 diputados. Y la otra opción, que es diluirse en su mar, de alguna manera, pues también de alguna manera les condenaba a renunciar a su marca. De hecho, en las últimas horas hubo una situación bastante alocada, de que se podía haber registrado otro partido para utilizarlo y ese partido ya no era Podemos tampoco. Creo que Podemos es una marca que dan por amortizada ellos mismos y que, bueno, ha cumplido su ciclo, pero ahora se inicia uno diferente, que es el ciclo de sumar, sin duda, y entonces ellos no tienen más remedio que encajar ahí o desaparecer. Además, algo que hemos comentado en los últimos días, la situación, la negociación de Podemos era de extrema debilidad, por otra parte, teniendo en cuenta los resultados del 28M, del 28 de mayo, solo han crecido en territorios donde tenían líderes, tenían candidatos contrarios a la dirección, a la actual dirección, cercanos a Díaz. Ahí tenemos los casos, por ejemplo, de Navarra o Extremadura. Voy a invitar a esta conversación, Luis Fer, a nuestro compañero Álvaro Carvajal, que es el periodista del mundo que sigue la información del universo Podemos. Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Me falta un poco de contexto en esta historia. Por eso quiero preguntarte, por la mala relación, tú que la conoces, no es ningún secreto entre Iglesias y Díaz, entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz, entre Podemos y Sumar, la relación es mala. El primero designó a la segunda como sucesora, pero ahora mismo están totalmente enfrentados. La segunda quiere superar lo que significa Podemos y por eso el lanzamiento de Sumar. Bueno, lo primero es que Sumar surge por la vocación de querer crear algo nuevo, algo renovado, ante un desgaste evidente de la marca Podemos y aprovechando el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz, el cambio de manos de Podemos a lo que ha sido ahora Sumar. Lógicamente, cuando en un espacio una fuerza tiene la hegemonía, como pasaba con Podemos, y se produce un cambio de ciclo, pues surgen tensiones porque los que eran hegemónicos básicamente quieren mantener el poder, quieren mantener ese papel preponderante. Y de ahí radica todo el problema y es lo que hemos ido viendo con diferentes coletazos en el último año. Recordarás aquellas críticas tan duras de Pablo Iglesias a Yolanda. Al final todo es una cuestión de reparto de poder y hasta las elecciones autonómicas y municipales Podemos insistía mucho en que tenía que ser el motor, que tenía que tener un papel preponderante y todo ese esquema se ha derrumbado por completo en las elecciones autonómicas y municipales por los malísimos resultados de Podemos. Y es esa debilidad lo que también está provocando que las negociaciones hayan llegado al último día con dificultades porque hay un partido muy débil que no quiere reconocerlo y hay unos socios que se sienten más fuertes y que quieren ocupar en este cambio de ciclo un papel importante. Las negociaciones estos meses han sido durísimas, una situación muy tensa. Además, intercambio de declaraciones, ausencia en la presentación de Sumar, en el Magariños, en aquel acto, y todo como hemos visto hasta última hora, incluida la consulta de Podemos. ¿Por qué ha sido todo tan complicado, Álvaro, realmente? Sí, a ver, lo que empieza mal suele acabar mal y es lo que estamos viendo en este caso. Podemos ha querido ocupar un espacio que consideraba legítimo y que le correspondía y Yolanda precisamente no ha querido. Ella ha querido construir su propio proyecto, apoyarse en nuevos actores y tener la legitimidad de hacer una cosa distinta. Entonces, todo eso ha ido enredando las relaciones, no han ayudado nada las escaladas verbales en determinados momentos, todo eso ha provocado un gran distanciamiento personal, no solo político, sobre todo con Irene Montero, más que con Yone Belarra, con Pablo Iglesias, con toda la corte más afín al exsecretario general. Y tampoco han ayudado nada decisiones concretas. Pienso en el caso de Magariños. Allí Podemos fue el único actor que no quiso estar y eso ha embarrado un poco más las negociaciones y ha hecho que se tengan que retomar en los últimos 15 días. Claro, y justo en Podemos ha cerrado campaña el viernes arremetiendo contra aliados como Más Madrid, contra Compromís, y es que el lunes estaban haciendo negociaciones. Esas cuitas internas no han ayudado mucho. Todo eso era veneno que estaba ahí y luego hay que recordar también de dónde venimos. Podemos impuso un rodillo en 2016, en 2015 a otros partidos y todo ese rodillo ha generado unos resquemores que han estado ahí macerando durante mucho tiempo y han salido en estas negociaciones. Y al final, con todo ese caldo de cultivo, lo que ha pasado es esto, ¿no? Con todo lo que ha pasado en esas negociaciones, el resultado es precisamente este. Álvaro, gracias. Muchas gracias, un placer. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratar... Uno de los caballos de batalla ha sido, evidentemente, el control de las listas y de los puestos de salida en las mismas. Podemos pretendía salvar a toda costa la situación de Irene Montero, una figura política abrasada por todo lo que ha ocurrido con la ley del solo sí es sí. Buenos días a todos, todas y todes. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas. También en el caso de Yone Belarra, que es la secretaria general post-Iglesias, han sido escollos en la negociación con Sumar. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Claro que sí, claro que sí, viva España. Pero defender España es defender las escuelas públicas. Defender España es defender... Y tenemos que hablar de Pablo Iglesias. Iglesias dejó la política activa hace dos años, tras fracasar en su intento de sacar a Ayuso de la presidencia de la Comunidad de Madrid, aunque lo cierto es que sigue marcando todo lo que pasa en el partido. Luis Fer, ¿qué parte de responsabilidad tiene en todo esto Pablo Iglesias? Me refiero a lo bueno y a lo malo, y a esto último también. Pues creo que la tuvo toda en cómo emergió el partido, ¿no? De hecho, era su cara la que aparecía en las papeletas, ¿no? Como prueba de cuál era su relevancia dentro del proyecto. Y luego ha tenido muchas, muchas fases, pero compartida. Yo no creo que Iglesias haya sido el culpable solo de la situación de Podemos. No creo que tenga menos responsabilidad que Íñigo Rojón, por ejemplo, ¿no? Que sí que sobrevive de aquel momento y probablemente esté en las listas de Sumar. Donde creo que tiene una responsabilidad plena y desastrosa para su formación es desde que abandona teóricamente la dirección del partido. En las últimas horas hemos visto como para saber qué estaba ocurriendo en Podemos había que ver o su canal televisivo o sus tweets, ¿no? No ha sabido irse. Casi ningún líder político sabe irse de la formación política, ¿no? Quitando a Rajoy, ¿no? Que siempre tendió incluso a parecer que no estaba ni siquiera cuando estaba, ¿no? Pero todos acaban teniendo una influencia. La tuvo González, la tuvo Adnar. El Adnar quiso seguir teniendo mucha influencia sobre el PP, pero nadie ha llegado al nivel de Iglesias, ¿no? De preciar de una manera tan rotunda a sus sucesores y a sus sucesoras, ¿no? Porque realmente se veía que él marcaba la línea estratégica, que es él en la Universidad de Otoño del pasado año donde se lanza completamente contra Yolanda Díaz. Es él el que en las últimas horas abona la teoría de que están vetando Irene Montero. Es un líder que no ha sabido irse, quizás porque nunca se fue, pero hay muy pocos líderes en la historia política que se han ido tan mal de una formación y que la hayan abocado y la hayan condenado como él a este final, ¿no? De Podemos en un momento que parece un partido sin autonomía y que es dependiente de un exlíder político convertido en tertuliano con canal de televisión. La realidad, veremos con qué éxito pasa ahora en esa parte del espectro político por Yolanda Díaz, por sumar que es su proyecto personal con compañeros de viaje como Izquierda Unida, como Más Madrid o como Compromís, por poner algunos ejemplos. Podemos, con aquel Iglesias del principio, hablaba de tomar el cielo por asalto, tenía un discurso durísimo en algunas cuestiones. En el caso de Díaz y de Sumar, Luisfer, ¿en qué se diferencian de Podemos? ¿Dónde podemos ver sus principales diferencias? Bueno, programáticamente aún seguimos sin saber muy bien qué será Sumar, ¿no? Pero se puede intuir, ¿no? Y Sumar es un partido que apela a una vida mejor, a un país más fuerte, más justo, pero son genéricos que en ningún momento cuestionan la institucionalidad y el régimen, ¿no? Aquello que se habla del régimen de 78, el candado de 78, como el primer Podemos. No hay una impugnación del sistema, no hay la pretensión de iniciar un proceso constituyente que lleve a un cambio en la jefatura del Estado. Esas cosas que hoy quizás pueden sonar como extrañas estaban en la fundación de Podemos y estaban en aquel momento político que viene del 15M, de las plazas, de la indignación. Digamos que Sumar, y Yolanda Díaz intenta leer mejor el momento, el momento actual no es de cambios ni medios revolucionarios, es un momento de gestionar la realidad después de grandes shock para la población como la pandemia o como la guerra y ella intenta aprovechar su acción de gobierno, que es muy clara, respecto al Ministerio de Trabajo, la subida del salario mínimo, la reforma laboral, todo eso que es muy evidente y, sin embargo, lo tiene mucho más difícil Irene Montero para defender su trabajo, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido con la ley del CSI. Entonces, volviendo a tu pregunta, hay una diferencia radical entre un proyecto y otro hasta el punto de que los últimos discursos de Pedro Sánchez se parecen más a Podemos de lo que Sumar se parece a Podemos en el discurso. El discurso de Yolanda Díaz de los últimos tiempos tiene mucho más de socialdemócrata, incluso de respeto a la institucionalidad, a los poderes más o menos ocultos, a las cloacas, por así decirlo, que el discurso de Pedro Sánchez. Casi parece más cerca hoy Pedro Sánchez de Podemos que Yolanda Díaz de Podemos en su discurso, aunque dentro de Sumar están todos los que fueron Podemos, Unidas Podemos o todos los que se movieron en ese terreno, en ese terreno de una izquierda más radical y más allá de la socialdemocracia. Pues por aquí pasa el hoy, en ese espacio a la izquierda del Partido Socialista. Lo próximo será ya ver qué pasa en las elecciones generales y si impide o no un gobierno de la derecha. Luis Fer, gracias por tu análisis y por estar hoy en El Mundo al Día. Nada, un placer, Javier. Luis Fer López y Álvaro Carvajal han hecho posible este episodio del Mundo al Día de cuya producción se ha encargado mi compañera Aurora Molina. Ya sabes que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, a la web del mundo y también a las principales plataformas de audio en las que además tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes, así que buen fin de semana. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.